La policía y el ejército a una favela y había un perico que gritaba ¡La policía! ¡La policía! Hasta ahí era la nota, que fue real. Y a este hombre se le ocurre decir ¡Escóndan al tocayo! La policía, escóndan al tocayo. La policía, y se regresó, escóndan al tocayo, dice el perico. Esto fue. En el hotel Palestina, donde yo estuve en Irak. Ahí se firmaron contratos de compraventa entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Saddam Hussein. Pero contratos acá de armas de producción, de destrucción masiva. Y a eso me estoy refiriendo a gases y madre y media. Hacemos la tecnología necesaria para convertirlo en un organismo cibernético superdotado. Oscar Gómez. Tienes que entender que mataron a un güey en mi cuarto, amigo mío. Ahí vamos a esa parte. Cuando tú vives esas cosas, cuando tú ves que un domingo anterior están niños jugando en un parque de diversiones como Chapultepec y el domingo siguiente en ese mismo parque de diversiones ves los juegos hechos mierda y están jugando hoyos y gente echando cal y cadáveres, güey. Güey, pues te cambian muchas cosas.